Se trata de hacer un análisis profesional y hacer lo que la ley nos marca. Entonces estaremos escuchándolos, estaremos revisando la solicitud del municipio y a la parte de estar haciendo la auditoría. Tenemos que atender las tres vertientes, la solicitud del municipio, ver si es viable o no es viable, segundo, atender las inquietudes de los ciudadanos y tercero, el tema de la auditoría que es parte del plan de trabajo de la Auditoría Superior para lo que se va a hacer en 2020 sobre el ejercicio 2019.